¿Quién sabe a mí si este país no estuvo hecho porque sí? Te vas a ir, vas a salir, pero te quedas donde más vas a ir. Y es que aquí, sabes, el trabalenguas, trabalenguas, el asesino te asesina. Y es mucho para mí, se acabó ese juego que te hacía feliz. No cuentes lo que viste en los jardines, el sueño acabó. Ya no hay morsas ni tortugas, un río de cabezas aplastadas por el mismo pie. Juegan crique bajo la luna. Estamos en la tierra de nadie, pero es mía. Los inocentes son los culpables, dice su señoría, el rey de espada. No cuentes qué hay detrás de aquel espejo o no tendrás poder. Ni abogados, ni testigos, enciende los candiles que los brujos piensan en volver. A nublarnos, el camino, estamos en la tierra de todos, en la vida. Sobre el pasado y sobre el futuro, ruinas sobre ruinas, querida Alicia. No cuentes lo que viste en la tierra. Andalucía En Sao de Alicia este país no estuvo hecho porque sí. Te vas a ir, vas a salir, pero te quedas donde más vas a ir Y es que aquí, sabes, el trabalenguas, trabalengas El asesino te asesina y es mucho para mí Se acabó, se acabó ese, se acabó ese juego, se acabó ese juego que te hacía bien Gracias por ver el video